Suena todo el rato el celular. Varias veces durante el día. De repente te llaman hasta los domingos, sábados, el día, cuando estáis muy ocupado y estáis ni ahí. Son los celulares, que el banco, y uno no tiene tiempo para contestar y te insisten y te insisten. ¿Y a quién no le ha pasado? El celular suena y en el registro aparece un número desconocido. Ante la duda varios contestan, pero la mayoría de las veces es una llamada no deseada. No, no me interesa. Gracias. Lamentablemente Chile está entre los 20 países más afectados por este tipo de llamadas telefónicas. Según un estudio de la aplicación TrueCaller, Brasil lidera el ranking y Chile se ubica en el séptimo lugar a nivel mundial. La investigación determinó que en nuestro país el celular suena al menos 14 veces al mes por este motivo. La buena noticia es que en comparación con 2020 los usuarios locales en Chile recibieron un 17% menos de llamadas no deseadas, pasando de 16,8% a 14 llamadas spam por usuario al mes. El 7,4% de las llamadas no deseadas en nuestro país corresponde a estafas, el 22,6% a ofrecimientos de servicios financieros y el 70% a telemarketing, es decir, al ofrecimiento de productos no solicitados. Mira, te estoy ofreciendo un plan de un teléfono. Amor, tengo mi teléfono con un plan, pero es que escúchame, yo te doy este... Ay, por favor, para, estoy ocupada. No, además queda rabia porque de repente uno está haciendo cosas y para pensando que es algo importante y es una llamada del banco, por ejemplo. La mejor manera ya es bloquearlos porque aunque uno les pida que por favor no llamen, ellos continúan haciéndolo. A veces cuando empiezan a hablar les corto activo. Yo generalmente digo que no quiero recibir más llamados de teléfono, que están haciendo invasión a mi propiedad telefónica. Según los expertos, este tipo de estrategias para vender independiente de cuál sea el producto no son muy efectivas porque no generan conexión entre el usuario y la marca. Es más, suelen causar rechazo. Es una muy mala práctica, es como lo que pasaba en los años 30, 40, imagino, con los vendedores que ponían el pie en la puerta. Es literalmente tratar de entrar con forceps a tu vida. Cuando alguien te quiere llamar y quiere ir a salir, por ejemplo, si a la tercera vez te llama, tú obviamente no vas a querer saber nada. Es lo mismo. Finalmente, y pongo el mismo ejemplo porque finalmente el marketing hoy día es más de seducción que de retórica. Desde el CERNAC aseguran que las solicitudes para detener llamadas comerciales molestas crecieron un 94% respecto al año pasado y la plataforma llamada No Molestar está habilitada para que los consumidores soliciten ser borrados de las listas de empresas y así no recibir sus promociones. La del CERNAC exige a las empresas que hasta en siete días hábiles ingresadas a la solicitud, los consumidores sean eliminados de sus bases y dejen de recibir mensajes publicitarios que consideran molestos. Las aplicaciones móviles como TrueCaller también sirven para al menos identificar quién llama y decidir si queremos contestar o no. Una incómoda situación que a más de alguien le ha hecho perder varios minutos de su tiempo contestando una llamada no deseada. Pero a ver si me llama otro día, ahora no puedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.